El portal inglés Deathlist anuncia la muerte de Raúl Castro. De este y otros temas estaremos hablando hoy. Yo soy Maite Luna y como cada semana los invito a que nos acompañen en su programa con Cuba. Aquí tenemos la presencia del periodista Rolando Cartaya, a quien hoy nos trae la muerte anunciada de Raúl Castro. Raúl Castro se va, pero no se va de primer secretario del Partido Comunista y de la Vida Pública, lo cual no significaría nada porque seguiría manejando desde atrás del telón los hilos del poder. Vaya, moviendo a sus muñecones, los Díaz Canel, Marrero, Alejandrito, López Callejas. Si prestamos atención al vaticinio del portal inglés Deathlist, que cada año augura la muerte de 50 personajes célebres en todo el mundo, este 2021 Raúl Castro se mudará para el otro barrio. Le acompañarían entre otros el cantante Willie Nelson, la desgracia de los Beatles Yoko Ono, y la coleccionista de zapatos caros y expresidenta filipina Imelda Marcos. ¿Le parece especulativo? A mí también. Pero cuidado que esta gente dio en el clavo con los años de partida de Hugo Chávez y Fidel Castro, y este año ya se anotaron al Príncipe Felipe. Supimos de todo esto por el amigo Alcibiades Hidalgo, quien fuera jefe de despacho de Raúl Castro y acaba de publicar en el diario ABC Mi Tiro de Gracia, una sustanciosa crónica sobre el general de ejército y su obsesión con la muerte, que a sus casi 90 años ya le viene llegando. No es que uno crea ciegamente en aquel eslogan del exilio en los años 90, no Castro, no problem, pero de seguro que una vez idos los dos Castro, habrá en Cuba menos problem. Por lo menos la retranca que le tienen puesta al progreso, o sea, el bloqueo interno, empezaría a cancanear, porque las reformas que se esperaban del general de ejército fueron mucho ruido y pocas nueces. El parto de los montes que parieron un ratón. Es más, después de la visita de Obama, recogió cordel y no ha vuelto a soltar. Al contrario, más presiones, multas, inspectores, topes de precios contra el sector privado, que estaba demostrando que podía poner comida en la mesa de los cubanos, ropa y zapatos en sus clósetes, un servicio sonriente y eficiente. No, Castro II no ha sido un gobernante como José Miguel Gómez, recordado como tiburón que se moja pero salpica. Los únicos que se han salpicado con él son sus familiares y sus generales y coroneles. Y yo no diría que se salpican, no se empapan. Han copado todos los sectores donde se puede ganar un dólar en el país. Turismo, remesas, tiendas en moneda convertible, recargas telefónicas y de datos. Hasta tienen su propia empresa de exportación de servicios médicos, la Artex. Están metidos en negocios internacionales, toman vacaciones en Europa, rentan lujosas casas particulares o son gerentes de bares y paladares exclusivos en Cuba. Se codean con el jet set internacional. Y el cubano, que se machuque. Esa casta o esa costra va a costar trabajo arrancarla. Incluso si Castro muere con las botas puestas y se lo llevan al mausoleo que se construyó en vida en la Sierra Cristal, para él, Vilma Espín, y otros como el artífice en Latinoamérica de los asaltos a bancos, secuestros y asesinatos políticos, y el intercambio de armas por marihuana para mandar al norte. El jefe del Departamento de América, Manuel Piñeiro Barbarroja. Por cierto, Alcibiades, que visitó el lugar mucho antes de dejársela en la mano al general, cuenta que allí también descansa, por sus extraordinarios servicios a la revolución, el bailarín español Antonio Gades. Bueno, supongo que no fue solo bailando que sirvió a la revolución. En esa especie de pirámide faraónica que ha preparado minuciosamente Raúl, con llama eterna, salón de protocolo enchapado en maderas preciosas, tribuna para actos patrióticos, y una piedra que, dice el autor, es mucho más grande que la de su hermano en Santa Ifigenia, sepultarán el general, si no este año, un par de afeitadas más allá, en lo que muchos llaman ya con impaciencia la solución biológica. O sepultarán sus huesitos, porque su alma, antes de irse al infierno, va a tener que rendir muchas cuentas, entre otras, por los cientos de fusilados, por la suma, por los hermanos al rescate, y por mantener sumido el pueblo de Cuba en el hambre, la penuria y la represión. Les espero en el próximo Con Cuba con más noticias de la semana. Esperemos que transcurra este año para ver si ese vaticinio se cumplirá. Gracias, Rolando. Lo esperamos la próxima semana con sus valiosos comentarios. Pueden llamarse Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer, Camila Acosta o Katia Hernández Torres, porque en estos tiempos, el verdadero Príncipe Valiente se llama Pueblo y está dispuesto ya a despertar para siempre a su isla secuestrada. Y si de Príncipe Valiente se trata, la ciudad de Guantánamo tiene uno llamado Yacer Ravelo Díaz, que recorre las calles socorriendo a los desvalidos. Él es cuentapropista y gran parte de su trabajo lo dona, escuche esto, a personas sin recursos. Veamos lo que nos cuenta Yacer. A partir de la pandemia en Cuba, me he dedicado a donar lo que he podido, o sea, caretas faciales. He donado en la Casa de la Patria, en el Hospital Infantil de Guantánamo, he donado en varios lugares donde creo que mi donación importe. Ayer, donando, estaba en el área, en el Nueve Sur y el Siete Oeste, en un área que cerraron, es un área de aislamiento. Pensé que era muy importante contribuir con algunas carreras que me quedaban en mi carpeta. Cuando voy a entregarla, habían dos personas de epidemiología. Me preguntan, ¿Quién es usted? ¿Dónde usted vive? ¿Quién es usted? El que dona no necesariamente hace falta computarlo como ellos quieren, porque tienen un miedo, un terror, el gobierno le inculca un terror desasperado, un terror desmedido. Llegó un mayor, el mayor que estaba al frente de esa zona, de esa zona de aislamiento. Y me pregunta, ¿Quién soy yo? Me pregunta, ¿A qué bando pertenezco? Le explico que yo pertenezco al bando de las personas que tienen la razón. Ese policía, ya quería infundirme terror, infundirme miedo. ¿Para qué? Para que yo no entregara esas caretas. Yo, por encima de él, le expliqué a las muchachas que si estaban de acuerdo a recibir la careta, la iban a recibir, no importa que estuviera el policía ahí. Ese policía se mantuvo diciéndome cosas, cosas generalmente lacerantes, las cosas que el gobierno generalmente hace con las personas que no piensan como el caudal de mentira que ellos meten. El policía trató de instigarme. Yo asimismo seguí entregando las caretas. Por lo tanto, deseo denunciar a Cuba y al mundo ese carácter hostil, ese carácter depredador, ese carácter genocida del gobierno cubano y sus gendarmes para con todas las personas en Cuba que piensen diferente. El gobierno quiere que las personas que piensen diferente sean lo peor. Hay muchas personas que no oponemos a esta fanfarria de gobierno. Sin embargo, no somos así. Pensamos en nuestra patria, pensamos en lo mejor. La comunidad internacional tiene que permitir que los cubanos solucionen sus problemas. Tiene que colaborarnos en ese sentido. No puede ser que una dictadura prevalezca en el siglo XXI aún. Llevo más de un año sin trabajar. Sin embargo, nunca me he suprimido ni aunque sea un solo mes de pagar mis tributos. ¿Por qué? Porque pienso que con esos tributos estoy en algo ayudando a paliar este coronavirus. Desde el año pasado yo propuse al gobierno local de mi provincia, al gobierno de la provincia de Guantánamo donde resido, que entregaría el 50% de mis ganancias al programa Materno Infantil de Guantánamo y la lucha contra el cáncer pediátrico. si me otorgaban un área que está en desuso hace más de 10, 12 años y ¿cuál ha sido la respuesta? Ninguna. Desde el año pasado todos los días me dicen ven mañana, ven la semana que viene y mentira. Lo único que hacen es bloquearme ese ímpetu de ese deseo que tengo de donar, de contribuir a mi patria. Ellos no quieren eso. ¿Por qué? Porque saben quién soy yo. Además de mi caso conozco de muchas personas solidarias que quieren donar, quieren contribuir con su patria, con su pueblo y el gobierno no lo permite. Las personas son como yo que no desean entregarla a ningún organismo. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que pasa que ellos mismos se lo roban o se lo entregan entre las personas que ellos entienden. Y el comunismo no es más que hambre, miseria y terror. Pero no han podido doblegarlo. Cada día ama más a su pueblo y trata, con sus pocos recursos y nobles esfuerzos, paliar la crisis que sufren sus vecinos. Tras el desbordante éxito de la canción Patria y Vida que se ha convertido en un himno por la libertad de la isla, se ha levantado una ola de canciones llenas de aliento, denuncia y esperanza. Cantadas en tiempo de son o de reggaetón, todas tienen como factor común la necesidad de un cambio rotundo que le devuelva al pueblo el derecho de vivir en sosiego y prosperidad. Vamos de peor pa' mal, de mal en peor. No quiero a Cuba en blanco y negro, la quiero a color, yo no lo quiero ver sufriendo, yo lo quiero en muerto de risa. Es que anoche tu sueño y solo de pensar me dice un sueño y de ese sueño no me quería despertar. Yo sé que tú te lo imaginas Soñé que me andaba al pueblo que no había hambre ni necesidad. Cha-la-la-la Cha-la-la-la Tuve un sueño que no había hambre ni necesidad. De cuando me quedé a despertar. La angustia del cubano que se acabe. El miedo tiene dos vertientes. El miedo está el miedo que todos conocemos, el que nos viene a la mente inmediatamente, el brutal, el de la policía dando golpes, el de las sentencias prolongadas, el que amenazan con ejercer al amparo del artículo 4 de la Constitución. Ese es un tipo de miedo. Es un miedo físico, un miedo existencial. Pero hay otro miedo que lo incuban las guerras psicológicas contra la población que llevan décadas desarrollando. Las ideas equivocadas que le han metido en la cabeza a la población durante 62 años. Y es el otro miedo, el miedo al cambio. ¿Qué me va a pasar? Si viene un cambio, ¿dónde voy a estar? ¿Qué va a pasar con mi familia? Eso cada vez es menos efectivo porque la gente está tan, pero tan mal hoy en día que virtualmente es como el que está en un edificio que está en llama y tiene que saltar por la ventana y decide saltar por la ventana, aunque se rompe una pierna porque de quedar al centro del edificio, pues muere quemado. Pero así todo, siempre hay un sustrato y es el sustrato ese de que, bueno, pero si vienen los que están allá en Miami, a mí me han dicho que vienen a quitarme mi casa y que vienen a quitarme el empleo y que vienen a apoderarse del país. Y entonces, increíblemente, uno se encuentra personas que son ya tremendamente críticas del gobierno, pero que todavía les funcionan algunos de estos prejuicios que han venido sembrando en su mente. Y tiene mucho que ver con la falta de poner en perspectiva real las cosas. Por ejemplo, ¿quién los sostiene en su inmensa mayoría a estas personas? Los sostienen los familiares que están afuera. Los que ellos dicen que son egoístas, que tienen odio, que son revanchistas, son los que le envían el dinero y las medicinas para que puedan sobrevivir. O sea que ahí hay algo que falla en esa historia que le metieron en la cabeza durante todo este tiempo. La otra cosa es que es muy difícil, cuando hubiera un cambio, encontrar capital inversionista dispuesto a entrar a ese país hasta que las cosas se estabilicen. ¿Quiénes fueron los primeros inversionistas en China cuando China se abrió? ¿En Vietnam cuando Vietnam se abrió? Las comunidades chinas y vietnamitas que estaban viviendo en el destierro y que tuvieron los chinos y los vietnamitas que abrirse a ellas y darle espacio para que vinieran. Como ahí hay un sentimiento de patriotismo, un sentimiento de déjame ayudar a mi familia a largo plazo y no a cuenta gota, pues entonces esa gente regresó e invirtió el dinero. Pero el otro día me llegó una historia de una familia que yo conocía que aprendió la lección de la manera más brutal. Esa era una persona con la que yo conversaba muchas veces y me decía no, pero esa gente viene aquí y me viene a quitar el edificio en que yo vivo. No, pero esa gente viene aquí y me viene a quitar el empleo. No, pero esa gente de Miami viene aquí y me van a quitar la educación y me van a quitar el hospital y las medicinas, etc. Bueno, pues el otro día me enteré de que esa persona perdió un familiar porque el edificio que él temía que le iban a quitar se derrumbó porque nunca se lo quisieron arreglar, nunca hubo manera de arreglarlo. Y en este momento está en la calle, ni siquiera tiene un albergue. Esa persona además perdió el empleo porque han cerrado muchos lugares porque simplemente el Estado se ha desentendido de todo aquello que no le interesa y la cúpula militar que está vinculada a esa no le interesa ni producir pollos en el país porque es más rentable a ellos importarlos y venderlos a 10 veces el precio al que lo compraron que producirlo e invertir en la agricultura, en eso ellos no hacen tantas ganancias. Por lo tanto, tampoco el problema de la comida está ayudando a mi amigo en este momento en Cuba. Y las medicinas, ¿para qué contar? ¿Y para qué hablar del hospital que no tiene virtualmente nada? Y la escuela del hijo, me mandaron unas fotografías de la escuela, no tienen ventanas, no hay agua, los inodoros no funcionan, los maestros son de pésima calidad, no hay ningún material docente. Entonces, aquel hombre que tanto miedo le tenía al cambio, que tanto miedo le tenía a los que estaban en Miami y que venían a quitárselo todo, resultó que ahora come porque sus familiares con los que no hablaba le mandan la remesa y todo lo demás le cayó arriba porque el Estado en el que él confiaba se deshizo de él porque simplemente ya no le era rentable tenerlo. Entonces, de ese miedo que es una operación de guerra psicológica, también hay que librarse, no solamente del miedo a la patrulla, no solamente del miedo al informante, no solamente del miedo a vía marista, hay que librarse de los miedos al cambio que han fabricado en nuestra mente para manipularlo y para tenernos amarrados. Gracias Juan Antonio, seguro que sí, somos uno, los cubanos de la isla y los de afuera. Todos queremos una Cuba libre y próspera. Así llegamos al final de nuestro programa de esta semana, un futuro mejor es posible dentro de nuestra Cuba. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en YouTube o en Facebook Noticias de Cuba Hoy. Ayúdenos compartiendo el mensaje entre sus familiares y amigos. Gracias por hacerlo. Gracias.